Coahuila cierra esta semana su participación en los Juegos Paranacionales con ADE 2021 con sede en Cancún, Quintana Roo. El primer día de los Juegos, Coahuila logró obtener cuatro medallas de oro, dos de ellas de la nadadora Montserrat Castruita Piña, quien destacó en la jornada inaugural de los 400 metros libres y en los de 100 metros dorso, mientras que Mario Frías subió a lo más alto del podio en los 100 metros dorso y bronce en los 200 libres, así como Ángel Flores González, ganador de medalla de plata en la prueba de 100 metros planos clase T21. Por otro lado, en el tenis de mesa, Gabriel de la Rosa consiguió el oro en forma invicta en la división TT5 tras vencer a los representantes de Nuevo León, Jalisco y el Estado de México. Jesús Franco Almanza Arias terminó por colgarse la plata en la categoría TT10 en esta misma disciplina. También en el atletismo, Ángel Flores González ganó la medalla de plata en la prueba de 100 metros planos clase T21. Roberto Mendoza Salazar se llevó el bronce en su participación en la prueba de lanzamiento de disco clase T21, así como Jesús Alberto Rangel en la prueba de lanzamiento de bala, donde al final se quedó en la primera posición general para obtener el oro. Finalmente, el equipo de fútbol 5A side de Coahuila obtuvo su pase a la final. Luego de sus dos compromisos de esta jornada, esta será la tercera ocasión en la que Coahuila dispute la final del fútbol 5A consiguiendo en las anteriores ediciones la medalla de plata. Con imágenes e información para RCG Media, Diego Viveros.